¿Y qué pasa cuando no paramos y seguimos? Nos llaman el borracho Nos convertimos en el borracho Borracho pues yo Nos vamos para escalar cuando no alcanzamos la repisa de hasta arriba Usamos la escalera Lo escalero Con pequeñas similares a las camoas Son barcos usados para atravesar un río muy largo Usamos que nosotros ganamos una ruta o una mura Pues no son animales que queremos cruzar ¿En qué nacemos? ¿Cómo se llama nuestro vehículo? Se llama La Calupa Los pescados son los lujos Casi me lo uso No. Ajajaja Jejejeje Jejejeje Me ha dicho mucho como romper la información es que hay mucho teatro normal A veces hay muchos que hay en el trabajo, exactamente En cero de tres lo que estamos 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 Cuando tenemos una clase, no te llevamos la presión de la maestra. No le quede a vos, no le quede a vos por su nombre. Si no, te matamos en la mambo. ¡Está mambo! Los dios se los paga. Estos objetos eran usados para transportar cosas como vidrio, semillas y frutas. Que al menos, no, que el barril, que el ser barril, pero muy buen tiempo. Entonces, son pequeños conteredores, son pequeños techos de barro, o bueno, están pequeños la verdad. Pueden ser pequeños, pueden ser medianos, pueden ser enormes. Estos son los cantaritos. ¡Es el cantarito! Vivimos en él, y nos provee todo lo que necesitamos. Bueno, sí, no, yo quería decir mi alineanza, pero está bien, es el mundo, es el mundo. Son pájaros, cuando me puedo volar, no lo hacen mucho. No, cuando se está cerca, no es una rúa, es un vehículo, pero esta es la garza. ¡La garza! Pequeños ocho patas. Pequeños figueltas de ocho patas pueden ser de remediosos o no pueden serlo. Y lo que sí se busca es que se encuentran en todas partes del mundo. y seamos sinceros, son los ganadores. Estas son las arañas. ¡Los abroños! En algunas ciudades, cuando marca la cosa de la noche en un reloj, suena ese instrumento. Este instrumento sirve cortiando a los lagos cuando los lagos son como un cuerpo de metal con un martillo. Esta es exactamente, es la campana. ¡Es la campana!